Y la paciencia se está agotando, largas filas se vieron esta mañana en las oficinas del registro civil y en el servicio médico legal también. Esto debido al segundo día de paro de actividades de los empleados públicos. Los usuarios reclaman las horas de espera para ser atendidos. Decenas de personas se encontraron con una fila más larga al llegar al registro civil del centro de Santiago para realizar trámites. Las puertas del edificio, ubicado en calle Huérfano, se abrieron recién a las 9.30 de la mañana con un solo turno ético. Es la continuación del paro nacional que mantienen los trabajadores luego que la ANEF rechazara el ajuste del 6% propuesto por el gobierno. A muchos de los usuarios esta situación los tomó por sorpresa. No nos abrían y estábamos en la cola ahí esperando que dicen que iban a abrir y bueno, sí abrieron y ya nos están atendiendo ya queriendo Dios. Han demorado para abrir nada más, han abierto como a las 9.30 acá. ¿Mucho rato esperando? ¿Contentos que se han abierto? Sí, porque ya salieron, nos dieron nuestro carnet y todo ya, sino que muchos se van a abrir nada más, porque esta era a las 8.30. El registro civil solo entregó cédulas de identidad y pasaportes, además de certificados de defunción. Pese a la molestia de algunos usuarios, quienes tardaron más de lo normal en realizar sus trámites, otros optaron por tomarlo con más calma. Acaba de llegar, están atendiendo normal, no hay mucha fila en el servicio. Son las consecuencias del paro nacional de la ANEF que refleja el rechazo al reajuste aprobado por la Cámara de Diputados y que podría ser prorrogable según informaron las bases.